Pero ella tiene que pagar, y ante tus pies va mi juramento Por lo visto no hay hombre que se te resiste Incluso estoy seguro que algunos hasta, no sé, harían todo por ti ¿Todo? ¿Cómo qué? Dar la vida por alguien No, yo no creo que nadie hoy en día dé la vida por nadie Y mejor, así no hay cargos de conciencia ni de nada Yo sí creo que todavía existen seres humanos que pueden dar la vida por alguien más A lo mejor por un hijo, por un padre, hasta por un ideal Pero por un amor, no Yo sí conocí a alguien capaz de dar la vida por amor ¿A quién? Tú también lo conociste Se llama Diego Platas ¿Diego Platas? Precisamente Pero... ¿Y por qué crees que Diego haría una cosa así? Y por amor ¿Tú has hablado con él? No Pero estoy seguro Mira, Diego Diego es un hombre muy apasionado Ay, pero yo lo conozco muy bien Y si algo tiene, son principios No lo creo capaz de hacer algo así ¿Y por qué estás tan segura? Porque siempre supe que él es muy creyente Y una persona creyente no atenta contra su vida Ay, además, Santiago, ¿qué pasa? Digo, para no haber hablado con Diego Ni haberlo visto en muchísimo tiempo Estás como muy insistente, especialmente conmigo ¿Qué? ¿Qué con Diego? Diego me comentó que estaba enamorado y que se iba a casar Que la mujer a la que amaba le gustaba vivir bien Le gustaba la buena vida Y que por eso tenía tanta prisa para hacer dinero Luego Ella lo traicionó ¿Y sabes quién fue? Lo sabes tú Diego lo dejó Sus planes Su futuro brillante Claro, pero lo dejó todo Para hacerse rico Para hacerse millonario Y pronto Es más, hasta se fue sin siquiera despedirse ¿Pero cómo? ¿O se despidió de ti? No Al contrario La noche anterior a que él se fuera Más bien Yo me enojé con él Porque me pareció muy mala onda Que ni siquiera esperara que mi tío Encontrara un reemplazo para su puesto Sí, claro Diego hizo muchas cosas que si no hubiera sido por amor Jamás las hubiera hecho Qué raro, fíjate Porque yo siempre hubiera pensado No sé, que Diego hubiera sido tan feliz Con una mujer que lo quisiera Así, ya Claro Supongo que se quedó sin suficientes expectativas Sobre todo para una mujer irresponsable Ambiciosa Desalmada Oye, no sé Pero estoy sintiendo un tono muy raro conmigo Esas palabras ¿Me las estás diciendo a mí? Diego era demasiado bueno Era ¿Cómo que era? ¿Por qué dices era? ¿Sabes algo de Diego? ¿Le pasó algo o qué? Por favor dime, Santiago ¿Y tú? ¿No sabes nada acerca de Diego? No, no, nada Es más, estoy muy sentida con él Porque desde que se fue No me ha escrito ni una carta Ni una llamada Nada ¿Y tú me lo has escrito a él? Ay, me hubiera encantado Pero no tengo su dirección Entonces, ¿cómo? Como se hace a los lugares lejanos A la oficina de correos Ah, mira Nunca se me hubiera ocurrido Lo estás diciendo la verdad, Andrea Oye, ¿qué te pasa? Solamente quiero saber Qué había entre tú y Diego Eso es todo Pues ya te lo dije Una amistad Nos llevamos muy bien Como amigos Sí, claro Quizá tú lo veías a él como un amigo Pero ¿Y él a ti? Igual Igual Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Sabes qué? Ya no me está resultando divertida Esta conversación 100% agave Ay, dale, tía Ay, sí parece Ay, sí Siéntense Tómense un tequilita Sí, ¿eh? Nos van a tener que encantar Porque nosotros ya llevamos Como una botella Así que apúren Silvia, yo tengo que decirle Que le agradezco Todas sus atenciones Pero creo que me debo ir Yo sé que tanto Ale Como Andrea Querían pasar unos días A solas A gusto Además, Juan Pablo Se fue con Alma Y me parece que lo más correcto Es que yo también me vaya No, de ninguna manera Tú te quedas, ¿eh? Primero tienes que probar Este tequilita Después pruebas la botana Después, ¿qué? Otro tequilita No, no, no Mejor comemos, ¿eh? Y a ver si después Te puedes ir, ¿eh? Pues, si me sirve Uno, le agradezco No uno, mucho Ay Buena suerte Un joven viene Preguntando por la señorita Andrea Andrea Ya llegué Pues fíjate que Alma Se tuvo que ir ¿Alma? No Es que tuvo que ir De regreso a la casa Porque mi tía Tuvo un accidente Espero que no haya sido Nada grave No, nada grave Yo ya hablé con ella Ay, pero siéntese Por favor, con confianza Muchas gracias ¿Gusta tomar algo? Pues fíjese que sí ¿Cómo qué? Me ofrece Bueno, pues Hay de todo Lo que usted quiera Ah, usted estaba Ayer en la fiesta, ¿verdad? ¿A poco se olvidó de mí? Ah, pues déjenme presentarlo Él es Esteban El profesor de Alma Mucho gusto Igualmente Y él es Santiago de Landeros Y pues ya conoces a Manny Gale Mucho gusto Encantado ¿Qué gusta? ¿Una cerveza fría? Me la echo ¿Sí? Sí Ah, pues yo voy por ella Porque yo también quiero una ¿Alguien quiere otra? Yo también Ok Señora, en serio Qué hermosa está su casa Guau Me parece que te eché a perder Tu plan con el profesorcito, ¿no? Ay, imagínate que sí Es que yo tenía pensado Hacer un menazo a otro ¿Cuánto Esteban? ¿Ale, Dios? No, ¿qué digo atrás? Ay, un menazo a cuatro Porque mi tía Silvia También se iba a unir ¿Cómo ves? ¿Otro tequilita? Pues no, yo estoy muy bien, Silvia Gracias Oye, Ale, muchas gracias por la cerveza Sí, sí lo dije bien, ¿verdad? Ale Esteban Ale Oigan, qué bien que estemos todos aquí Andrea, no sabía que tenías más invitados Pues no eres el único Pues no sabes las ganas que tengo de serlo Oye, perdón ¿Cómo sabías la dirección de acá? Digo, Alma te llamó antes de salir de Querétaro Ay, Andrea Pobrecito Parece que está en el banquillo de los acusados Si Alma lo invitó Es tan bienvenido como ustedes No, no se preocupe, señora Es lógico que me relacionen con Alma por ser su maestro Pero quiero que sepan que con quien estuve ayer toda la noche fue con Andrea Inolvidable ¿Verdad? ¿Qué? Oye, ¿por qué te pones así? No, perdón, perdón, perdón Ayer estabas completamente diferente No, 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 a ver, a ver Ayer lo único que hicimos tú y yo fue platicar Ah, bueno, pues por eso Creo que la plática estuvo tan buena y tan profunda que por eso acepté la invitación No, ¿cuál invitación? Yo no te dije nada ¿Qué te pasa? Bueno, yo creo que... Entiendo que se te haya olvidado y, bueno, comprendo tu repentina amnesia Hay mucha gente y eso no era la idea Yo me retiro Con permiso Un placer, señora, que hermosa casa Adiós, Adiós Hasta luego Ay, pues qué bueno que sí fue el profesor loco, ¿verdad? Silvia La verdad que yo estoy muy apenado Llegué así sin avisar y además ustedes me han tratado también Y tú, Andra, ¿no estás a gusto? Lo que pasa es que me parece que Andrea se juntó la chamba y... Eso bien Ay, algo le pasa a Andrea Y a mí me late que el culpable eres tú, Santiago Te advierto Que si alguien hace sufrir a mi sobrina Se las va a tener que ver conmigo Cuando soy buena Soy muy buena Pero cuando soy mala Soy mejor Ay, bueno, no me hagas caso Por si ya no me queda Estuvo bueno, estuvo muy bueno eso No, en serio Yo creo que sí, que... Pues usted tiene razón Así que... Me declaro culpable Voy a ver qué puedo hacer para componer el cambio Permiso Y regresen con un tequilita Antes de que se acabe Entonces... Se preguntó la chamba, ¿no? Deja de decir tonterías, ¿quieres? No sé qué quieres decir con eso No me interesa Y me cae muy mal Pues fíjate que yo sí pensé Que habías quedado en verte con el... Profesorcito ese Y eso que Juan Pablo Pues también se tuvo que ir ¿No hubieras hecho con los tres? Bueno, ¿quién te crees que soy? Eres un ese Ay, por favor, no te pongas así ¿Acaso no dices que no tienes compromiso con nadie? Como con Diego, por ejemplo Ay, bueno, ya ¿Qué con Diego? ¿Qué te pasa con Diego? ¿Qué? Y con el mono ese que llegó también Me cae requete mal Pero no te enojes No tienes por qué darme tantas explicaciones El que se enchila es porque chile come, ¿no? No me haces ni tantita gracia Pero tienes razón Yo no tengo por qué darte explicaciones Porque si lo invité yo ¿Qué? Dios mío No dejes que esto me suceda Que no me pase lo mismo que mi hermano No me dejes caer en sus redes, por favor Bueno, bendita Me han hecho presa del sufrimiento Pero ella tiene que pagar Y ante tus pies va mi juramento Toda esta sangre que está a derramar Será la fuerza y rabia de mi venganza Madre mía Madre mía Madre mía Ten compasión Y ahora le toca pagar El precio de su maldad Ojo por ojo el destino Nos tiene que confrontar Y ahora le toca saber Lo que es que llore el corazón Ahora le toca perder Y sufrir Igual que yo Ya, ya traje los limones Gracias Silvia Le agradezco mucho Todo, pero pues me tengo que ir Ni a despedirme Uy, si ni comiste Es que Realmente me tengo que ir Así que le agradezco mucho Todas sus atenciones Está bien Yo sé cuándo no debo insistir Pero fue un placer tenerte aquí Gracias Bueno, ¿y Andrea? Se quedó en el jardín ¿Y cómo te vas a ir? Ah, por eso no se preocupe Llama a un taxi y listo Ay, qué bueno que llegaste Andrea Nos estamos despidiendo de Santiago Bueno, Silvia Nuevamente gracias por todo Hasta luego Vale Un placer verte Adiós, Santiago Te portas bien Chao Pero ella tiene que pagar Y ante tus pies va mi juramento